Estamos en vivo, completamente en vivo a través de Facebook y a través de YouTube, familia. TikTok, pues estamos esperando que llegue el mensaje. Me dice que está ahí como en veremos ahorita, pero no ha llegado, ¿no? Saludazos, saludazos. Pues ahora regresamos, familia, a esta locación. Regresamos a este lugar, ya que la vez pasada, pues, encontramos algo bastante raro, ¿no? Un vehículo que estaba de aquel lado, que estaba ahí haciendo como un hueco. Ahorita me preocupa toparme con algo parecido, porque, como saben, familia, este lugar es muy, muy asediado. Viene mucha gente, digamos, un poquito peligrosona y, pues, puede pasar cualquier cosa. Ahorita, con que no se vea nadie por acá, con eso me conformo. Ok, ok, allá, acá, miren, familia. ¿De aquel lado vienen personas, miren, caminando? No sé si lo alcanzan ustedes a ver. Vienen un par de personas caminando, miren, a la orilla del camino, bueno, el puro medio, y vienen para acá. Vean cómo se está quedando, se está nublando mucho, amigos, la ciudad. Pero bueno, y valió madre, amigos, vean allá. No tengo que regresar, amigos, allá hay gente pareja que está armada. Creo que hay gente armada allá al fondo, amigos, móvate aquí por acá, aguántame. Sí, cómo no, amigos, sí, valió madre. Vean la camioneta allá, abajo del puente, hay gente que anda armada, familia. Mira, están bajando seditas, están bajando cosas. Valió madre. Valió, ¿qué, qué, amigos? La neta, no me fijé, ya nomás empecé la transmisión. Hay gente allá, amigos, son dos personas que traen algo ahí en la mano, alargado. Chisteo, ¿qué hago? Están abajo del puente. El detalle es que no creo que ven que voy grabando. Yo creo que me voy a meter por acá, por abajo, amigos, y voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Vean, allá andan caminando. Ay, Dios santo, no me quería meter en problemas. No me quiero mover porque de aquí me tapan los árboles. El detalle es que también allá atrás vienen otras personas caminando. Voy a ver si puedo bajarme, amigos, por acá, por la parte de los árboles acá, a ver si le puedo dar la vuelta a esa gente que está ahí. Porque les digo que traen algo en las manos, alargado. Lo traían así, amigos, lo vi, clarito lo vi. Y, pues, bueno, voy a ver si puedo hacerlo. Si no, no tengo que regresar así, pues, a otro lado. Porque no puedo andar arreglándome tanto, amigos, si estoy viendo aquí claramente que traen algo. Este, voy a bajar por aquí, hacia abajo. Nomás quiero encontrar un caminito con que no me vean. Allá andan haciendo sus cosas. No quiero grabar mucho porque, le vuelvo a repetir, si llego a grabar algo. Y entonces, si vean, allá están. ¿No se alcanza a ver la camineta allá al fondo? Voy por acá, por abajo. Y, ah, ok. Es que están sacando cosas de abajo, amigos. Están sacando cosas de abajo del río. No veo una salida, una bajada por aquí. ¿Cómo vas a ir, ir, ir? Ay, lo mueve, trae ahí, sí, trae una asma, amigos, larga. Empezamos bastante mal. Hola, madre, viene otro carro acá atrás. ¿Vamos a bajar, sí o sí? Vamos a bajar por aquí, yo creo, a ver si puedo. Vean. Acá se paró otro camioneta grande atrás. Aguántame, güey. Aguántame, güey. A ver si, a ver si, a ver si me caigo. El detalle que traigo los tenés bien rotos, familia. Ay, ondeando yo. Y entran todas las piedras. Bueno, me bajé por aquí. Ya pude. Quiero ver si no se ve de acá, amigos. La transmisión en TikTok todavía no llega. No llega el mensaje. Ahorita si se pone, pues lo empezamos, familia. Si no, pues lo vamos aquí nomás. Bajé por aquí, miren, está un árbol ahí quebrado. Se me complicó mucho, pero bueno, aquí estoy abajo. Voy a seguir adelante. Le preocupa que traían algo ahí, amigos. Traían algo grande en las manos. Alargados. Obviamente, sé dónde estoy. Sé los carros que se meten para acá. Por eso sé que no puedo ir por ahí. Voy a tratar de irme por acá. A ver si encuentro una salida. Porque la vez pasada no encontré nada. Y ojalá ahí se vayan, se retiren, se vayan. Pero pues ya vimos. No sé si alcancé a grabar, pero ya vimos que traen ahí cosas en las manos. Y están justo bajo el puente. Justo bajo el puente. Ahorita pasó una camioneta para barro para allá. Así es que eso es bueno. No, ahí está. Ahí va, mira, ahí va, miren. Es una camioneta. Ah, no, es como un camión. ¿Se lo vieron? Pasó por aquí. Es como un camión. A lo oeste. Esta locación, amigos, nunca decepciona, ¿no? Siempre encuentras algo, amigos. Que te tiene al borde de... Del infarto casi, casi. Bueno. Para la gente que va entrando, amigos. Aquí hay una camioneta. Justo abajo del puente. Con dos personas. Mínimo dos personas que vi. Y traían algo alargado en las manos. Y yo pienso, asimilo. Creo que son cosas, amigos, para infligir algún daño a la gente. No sé si ustedes me entiendan. Y la neta, no me quise bajar. No me quise ir por ahí. Me voy por acá, por abajo. A ver si puedo. Pero me preocupa que me vayan a ver porque la única pasada es esta. Y sí están, amigos, a unos 30 metros de un lado mío. Y como están en la parte superior... Si me pueden ver. Y ahí me voy a meter en un pedo. Y más si vengo grabando. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Miren, 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 ahí va la camioneta. Miren, miren, ahí va la camioneta. Ok, ok, amigos, eso es bueno, ¿no? Parece que se fueron. Ahora, ¿cómo fregado subo? Porque aquí no creo que veo ninguna pasada vienta, todo lleno de maleza. Voy a tener que subir. Otra vez. Nada más de mi chance para encontrar un buen punto para subir. Y ver que ya no estén ahí, ¿no? A lo mejor me vieron, familia, y por eso se fueron. No sé. Voy a checar también esa parte donde andaban ellos. Es porque era justo... Ah, miren, aquí hay una pasada. Aquí vamos a subir. Era justo bajo el puente. Voy a explorar todo eso. Porque yo vi que estaban cargando cosas a la camioneta. O descargando cosas de la camioneta. Una de dos. Ahorita se trae un poquito de pendiente. Ya estaba a punto de regresarme, amigos. Ya me iba a regresar. Ustedes vieron, ¿no? Cuando vi que traían cosas en las manos. Ya iba para afuera, pero dije, no, vamos a estar aquí. Déjame ver nomás primero. Me caí. Ay, madre, madre, madre. Me caí y me pegó un chingazo en las manos. Me pedo. Venga tu madre, viene gente, amigo. Ah, la bestia. Vienen algunas personas atrás de mí. ¿Los vieron? Vienen vestidos de negro. Chingada, madre. Me hubiera esperado poquito más. Me voy a bajar, amigos, ahí en la parte del puente. Me voy a apurar. Para que no me vayan a hablar o algo así. Porque vienen muy, muy cerca. Voy a bajar acá, amigos. Voy a dejar que pasen. Ojalá que no me vayan visto. Que no me echen grito o algo. Y ya que pasen, exploramos todo este lugar. Porque justo acá adelante, donde está el tubo ese grandote, amigos, es donde está la gente esa bajando o echando cosas a la camioneta, ¿no? ¿Quién sabe? Vean. Vean cómo luce este lugar. Yo vi que están agarrando cosas como para acá. Todo esto. A ver. Pero bueno, voy a bajarme por aquí. Voy a bajarme por aquí. Porque vienen atrás dos personas. Y antes de que vaya a haber pedo, yo mejor me bajo. Ya si me dicen algo, me hablan, pues me regreso. Venga, 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 venga. Hombre, amigo, está bien peligroso esto. Ocupa unas mendigas botas. Estos tenis no se quieren para esto. Ok. Ya me cansé y voy entrando. Vean, aquí está todo. La zona del puente. Voy a esperar que la gente... Ah, ya viene la gente atrás. Sí, están encapuchados, familia. Viene uno encapuchado. El del lado derecho viene encapuchado. Trae algo en la cara. Déjeme venir para acá para esconderme un poquito. Mientras ellos pasan. Vean, les van a pasar por arriba. Y el del lado derecho, amigos. El del lado derecho, el del lado... El del lado izquierdo para ustedes va encapuchado, miren. Allá van. Miren. Van encapuchado y trae una mochila. A su madre. Allá van a pasar por aquel lado. Vamos a esperar que se vayan. Allá van adelante, miren. No sé si alcancen a ver las siluetas. Ahí cómo van. Pasando. Ahí van. Uy, se están asomando para acá. Ay, güey. Pensé que se estaban asomando para acá el vato. Voy a dejar que se alejen. Ay, me caí, amigos. Me golpearon. Machín la mano. Mientras, familia, écheme la mano ahí a compartir, a dejar el like. Ya se está poniendo muy, muy fuerte esta madre. Vamos empezando. Estaba una camioneta aquí, amigos. En cuanto inicié. Tren. Parecían lo que parecían unas cosas para defenderse. Largas. Ustedes saben a lo que me refiero. Y estaban bajando cosas hacia el lado del puente derecho. ¿Hacia aquel lado del puente? Quiero ir para allá, amigos. A ver qué encuentro. Deje pegar una limpiadita aquí porque parece que parece. Ahí está. Así es que vamos a ver, vamos a ver. Saludazos, saludazos a todos. Muchas gracias, familia. Écheme la mano a compartir, a dejar el like. Se los agradecería muchísimo. Vamos aquí iniciando. El detalle es que para acá también viven algunas personas. En indigencia. Y puede tornarse peligroso si me ven por acá. Estoy haciendo un poquito de tiempo para que la gente que estaba ahí se vaya. Y pueda transmitir un poquito más a gusto. También ando viendo si puedo poner la transmisión en TikTok. Pero todavía no me llega el mensaje donde se activan los datos del paquete. Así es que vamos a seguir intentando. Yo creo que ya se tuvieron que haber alejado lo suficiente. Ya traigo la adrenalina, amigos, a tope. También ahorita vamos a checar a qué lado, amigos, donde está este árbol grandote. Acuérdense que la vez pasada que vine, estaba un carro con cuatro personas ahí y estaban haciendo un hoyo. Y pues estamos en medio de la nada, ¿no? Como para que se pongan a plantar un árbol, no creo. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que me voy a arrismar un poquito para acá, para el camino principal. Deseando que no voy a ver nadie, porque yo, esta gente que pasó ahorita, amigos, me vio porque me vio, ¿no? Yo venía delante de ellos. Salí como algunos diez metros adelante de ellos. Y ellos siguieron su camino hacia adelante. Y yo me vine para acá, para abajo. Para que no me fueran a decir nada. Pero uno llevaba capucha. El del lado izquierdo que vieron ustedes llevaba capucha. Bueno, ya para allá no está el carro, ¿no? Ya es ventaja. Y las dos personas allá van, miren. Alcancé a leer un comentario que no iba nadie. Pero miren. La gente que nomás dice, amigos. Y no está ni al pendiente de la transmisión. Vean, allá está. Allá van las dos personas. Se ve claramente, ¿no? Vamos a dejar que se sigan alejando. Para evitar algún problema. Y voy a checar esta área. Que nunca me he metido para allá, para abajo. Para ver qué es lo que están haciendo estas personas. Porque están acá. Exactamente acá. En este posto. Venga, tu madre se pararon allá, que hay gente. Oh, es que está una camioneta allá. Está una camioneta ahí, amigos. Se pararon. Estaban hablando con una camioneta. Vean, voy a tratar de hacer zoom. Aguántame, amigos. Porque estos teléfonos no sirven mucho que digamos. ¿Qué onda? No puedo hacer zoom en Facebook, en YouTube. Está una camioneta al lado izquierdo, amigos. No puedo hacer zoom, amigos, acá en YouTube. Chinte, güey. Mira, mira, se bajó otra persona. Son tres. Son tres ahora. Son tres, familia. Cambiaron a tres. Eran dos, las que iban a haber salido en tres. No puedo hacer zoom. No sé por qué no puedo hacer zoom, amigos. Acá en YouTube. En Facebook si pude, pero en YouTube no. Se están subiendo. Aguántame, güey. Voy a ver si puedo cambiar. Ahí está. Espere que ahí quedó. No sé qué está pasando, amigos. Ven cómo se ve la cámara. Se cambia. Chinte, güey. Se descompuso más el pinche teléfono, familia. Pero bueno. Allá hay tres personas. Ya salieron un chingo de personas más, miren. Hasta un señor ahí se ve que sin playera. A la bestia. No sé si sea buena idea seguir, familia. Está muy raro. Vean, están acá levantando algo del suelo. ¿Qué pedo? No puedo hacer zoom acá en TikTok, amigos. En YouTube. Échenme la mano, amigos, a compartir, a dejar el like. Se los agradecería muchísimo. La neta. No sé qué está pasando, pero está muy, muy raro esto. Nunca había visto tanta gente en este puente. Vean, ahí se abrió una puerta. Diga, soy la camioneta. Acá en Facebook se puede ver la camioneta frase, amigos. Vean, las dos personas siguen para allá. Y está una camioneta ahí. Se bajó un señor. Y están platicando los tres. El detalle es que si salgo ahorita me van a ver. Y la neta no. Lo que menos quiero es que me vayan a ver. Que me vayan a decir algo. Así es que échenme la mano, amigos. Échenme la mano, compartir, porfa. Y vienen de regreso. Sí, vienen para acá. No, se metieron para allá. Se metieron para allá. Se metieron para allá. Voy a bajarme yo acá, amigos. Porque siento que se van a regresar. Aquí es donde andaba la gente ahorita caminando. Amigos, no sé qué está pasando con YouTube. Está trabado esto. Voy a tener que cortar, amigos, en YouTube otra vez. Porque está cortado. Se cortó en YouTube. No sé, amigos. Algo se desmovió. Aguánteme nomás poquito, familia. Para poner la nueva transmisión. Allá se ve la gente. Pero se metieron al lado izquierdo. Se metieron del lado izquierdo. Ahí estamos en vivo. Ahí estamos en vivo. No sé qué pasó, familia. Tuve que cortar. Miren, miren, miren. Dejaron hasta agua aquí, miren. Miren. Dejaron estos bules de agua. Ahí se ve claramente, miren, que son de ahorita. ¿A qué se metieron para acá? Había la camioneta. Estaba aquí la camioneta, familia. No sé qué se metieron para acá. Voy a ver. Me preocupa mucho aquella que está allá, ¿no? Aquella camioneta que está ahí del otro lado. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Una disculpa, mi gente de YouTube. Se me cortó la transmisión. Se trabó. No sé qué estaba pasando. Se miraba la misma toma. No se miraba ningún... Mira, tienen acá mecates. Mecates, familia. Mira esto. ¿Qué amararían con eso? Algo tuvieron que haber amarrado, familia. Así es que vamos a ver si no encontramos algo por acá. Feo. Hola. No sé si sea buena idea. No, no. Todo bien, amigos. Todo bien. Lo que pasa es que se cortó. Se trabó. Vean esto. Acá hay más cosas como para amarrar. ¿Qué pedo? Échenme la mano, amigos. Échenme la mano a compartir. Porfa. Tuve que volver a cortar porque se trabó esto. No sé qué hacer. Ando buscando como que... ¿Qué andaban haciendo esa gente que andaba aquí? Era gente, amigos, que traía armas. Y se metían para acá. Ahí estamos viendo muchas cosas como para amarrar. Hay mecates. Ay, su madre. Hola. Me da pendiente, amigos, encontrarme con alguien por acá, ¿no? Y yo ni cuenta que hay alguien por aquí. Ven, ahí hay un pedazo como de hule. Hombre. Ando sacado de andar así. Hola. Allá se ve algo quemado. Bastante feo, ¿eh? Ahorita lo voy a checar. Pero bueno, familia. Estamos aquí en vivo. Regresamos. Nunca me había metido de este lado. Vean, allá arriba se ven como entraditas por abajo del puente. Estoy haciendo tiempo para que la gente que está en aquel lado donde está una camioneta se vaya. O se mueva. Pero bueno, yo pensé que iba a haber algo interesante acá. No sabe nada llamativo. Voy a tratar de salir esperando que ya se haya ido la gente que está a aquel lado porque ya me llevé a un susto bueno. Y no quiero, familia, otro. Quiero transmitir a gusto. Sin peligro, sin nada. Vean, allá sigue la camioneta. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle. Esperando que no pase nada, que todo es bien. La camioneta está parada ahí. Yo creo que me voy a tener que viajar por acá. Aparte quiero ir a ver, amigos, lo que estaban enterrando la vez pasada. Las personas que vimos. Pero ven, aquí, justamente aquí, amigos. Ahí se ven las huellas, miren. Estaba una camioneta cuando yo entré. Yo entré por aquel lado, amigos. De allá. Estaba aquí en la camioneta y se miraba gente que traía armas largas. Que bajaban y subían de este pedacito. Y aquí se puede ver, miren, que tenían como agua. Estaban tomando agua. Dejaron los dos bules. El detalle es que ya busqué aquí abajo y no se ve nada. No sé qué pudo haber sido, qué estaban haciendo, pero bueno. Ya se fueron. Y eso me tranquiliza mucho. Allá está otra camioneta adelante. Una camioneta oscura, parece. Con una puerta abierta. Y ese camino es muy poco transitado. Lo que me sorprende es eso. Que es un camino muy poco transitado. Vean, allá está la camioneta. Y ahorita llegaron dos personas y se metieron ahí. Se quedaron platicando un rato. Y después se introducieron ahí donde está la camioneta. No sé qué están haciendo. Y la neta no. No quiero averiguarlo. Antes, familia, écheme la mano a compartir. A dejar el like. Y a suscribirse si aún no lo han hecho. No es gratis y me ayudan un montón. Vamos al punto importante. Que era lo que yo venía. A ver qué estaban enterrando aquí. Vamos a agarrar este camino, yo creo, por tratar de evatir. A ver qué lado donde está la camioneta. Pero bueno, déjenme acordarme. Exactamente en qué parte era donde estaban haciendo el agujero. No sé si lo escuchan ustedes, algunas voces. Pero bueno. Bueno, se tiene que ver, ¿no? Obviamente se tiene que ver ahí en la... En el suelo. El agujero que han de haber hecho. Porque eran cuatro personas. Eran cuatro personas. En un carro pequeño, amigos. Era como un Corolla. Aquí se estacionó. Se bajaron cuatro personas. Se quedaron dos haciendo el hoyo. Los otros dos se fueron en el carro, amigos. Me pasaron por un lado por allá. Y se quedaron dos. Posteriormente fui a la vuelta. Y cuando regresé, está el mismo carro. Y están las otras cuatro personas acá. Este... Pues platicando. Ok, aquí era. Miren dónde está el fuego. Porque yo me acuerdo que al final de la exploración yo vi fuego. ¿Sería esto? ¿Sería esto, amigos? Pero no veo hoyo. ¿Ustedes qué creen que sea esto? Yo vi que estaban escarbando. Hasta traen un... Una... Pues un pico, le dicen acá, amigos. Para hacer un hoyo en el suelo, ¿no? Pero ven, aquí hay fuego. Acá también hay fuego. Pero no se ve el agujero. No sé si lo hayan tapado. Porque no veo otro agujero por este lado. Se me hace que estaban un poquito más a la cara. Alguien que recuerde, amigos, esa exploración que haya estado presente. Que me diga más o menos dónde, por qué. Según yo era por aquí, miren. Más o menos a lo que yo recordaba estaba por aquí. Ah, pues aquí están las huellas, miren, del auto. Aquí están las huellas, miren, todavía. Ahí se ven claramente, miren. Entonces sí era por aquí. Sí, porque yo me acuerdo que yo salí de aquel lado y alcancé a ver el auto por aquí. Entonces sí, vean. Aquí como que removieron la tierra. No sé si alcanzan a ver ustedes. Se ve como la tierra un poquito revuelta. No sé si sea algo así. Me da un poquito de temor, amigos, encontrar algo que no quieran. Según yo era aquí, familia. Pero no veo ningún hueco ni nada. Ahí están las huellas del carro. Vean, hay lugares donde se ven como huecos, como si estuvieran excavando. Aquí quemaron algo. Eso no distingo qué puede ser. Por ahí se ve que quemaron algo. El detalle es que, vean, toda esta tierra, amigos, se ve como removida. Toda esta tierra se ve como que la removieron. A lo mejor, no sé. No creo que cuatro personas hayan hecho todo eso. Así es que yo creo que ya estaba eso. El detalle es que es el único punto que veo que se vea tierra removida. Porque allá hay otro. Yo me acuerdo que allá hay otro, un agujero grande, pero no está donde estaba el carro. Ese ya estaba. Así es que no sé. No sé qué pudieron haber hecho, qué estaban haciendo, pero lo que estaba, amigos, o lo que hicieron, simplemente desapareció. Lo taparon o borraron evidencia. No lo sé. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que me siguen apoyando, amigos, a la gente que sigue compartiendo. Se los agradezco muchísimo. ¡Hola! Oye, oye. Aquí es donde me preocupa. Vean, amigos, este tipo de cajas ya la hemos encontrado muchas veces nosotros, porque traen gallinas. Tristemente traen gallinas con vida y hacen algún tipo de sacrificio o algo así. Vean, incluso le hacen hasta hoyitos. A la madre, tiene algo adentro. Se ve algo que brilla adentro. Tiene una botella como de agua. Pues se traen las gallinas, familia, para hacer rituales acá. Vean. Le hacen esos hoyitos para que la gallina respire y aquí pues vienen y le hacen lo que le van a hacer. No creo que esa gente haya traído gallinas acá, sinceramente. Era gente que se miraba, amigos, bastante, muy bien vestida y cosas así. Bueno, quién sabe, amigos, ¿no? ¡Hola! Vean, ahí está una hornilla donde preparan la comida. No sé qué pasó, mis amigos de YouTube, que se me trabó la transmisión. Tuve que volver a empezar, no una disculpa por eso. Pero bueno, aquí andamos, aquí andamos. Vean, aquí tienen esta hornilla donde hacen comida. Aquí tienen poquita leña. Y este es el hueco que les comentaba anteriormente, amigos. Este es el hueco que les comentaba. Vean. Este ya estaba, ¿no? Este sí. ¡Hola! La bestia, alguien habló. Laura, saluditos, Laura. Hasta Hidalgo, claro que sí. Se escuchó como que alguien se habló, como que se hubiera quejado. ¡Viejón! Bueno, quién sabe. Se escuchó algo medio raro, pero bueno, vamos a seguir. Les repito, este hueco ya estaba, ¿no? ¿Para qué lo hicieron? Quién sabe. Está bastante grande, pero aquí estaba ya. Ya tiene mucho tiempo acá. Vamos a tomar este pequeño camino, porque les recuerdo que justamente donde está el árbol, amigos, hay una camioneta ahí detenida. No quiero irme para allá. No quiero toparme con ellos, familia. No sé quiénes son. No sé qué intenciones tengan, ¿no? Para que estén ahí, si no hay absolutamente nada en este camino. Me preocupa que me vayan a ver andando por acá. Pero bueno, ya que andamos, familia, y no nos rajamos, ¿no? Ya saben ustedes que para rajarnos, ocupo pasar algo muy, muy fuerte. Vean, aquí pareciera que sembraron esto a de vez. Una de las veces, la primera vez que quise entrar por aquí, justo ahí al final, amigos, había una motocicleta. Me tuvo que regresar. Ahorita parece que no se ve nada. Pero el detalle es que el camino está muy pequeño y puede haber alguien, amigos, tapando cualquier parte del camino, las salidas, las entradas, todo. O que se esconda a las abillas de la maleza y yo no lo vea. También hay tipos de caminos como estos que nunca... Ves, 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 llega un carro. Llega un carro acá atrás. Se escuchó clarito que cerraron una puerta. Se escuchó claro que cerraron una puerta acá atrás. ¿Qué pedo? ¿Hola? Uy, amigos, eso fue aquí, eh. Se los juro que fue aquí. Ah, a lo mejor fue la camioneta. A lo mejor fue la camioneta de allá. Se escuchó clarito que cerraron una puerta de un carro. Para la gente que no ve la transmisión de ahorita en YouTube, amigos, ahorita acabamos de ver una camioneta con gente armada abajo del puente. Más que se cortó la transmisión, por eso tuve que empezar esta otra vez. Ok, pensé que había alguien ahí. Se escuchó que se cerró una puerta en una camioneta de un carro. Uy. Escuchan, escuchan, escuchan. Escuchan. Allá va, allá va, miren, les dije, les dije. Va a pasar entre el árbol grande, miren. Ahí va, miren, miren, eh. Les dije, yo lo había escuchado. Ojalá y no se baje para acá. Yo había escuchado que habían cerrado una puerta. Dije, no, si no estoy loco. ¿Con qué se va de derecho? Allá va, allá va. Bien. Ok. El detalle es que se vio que iba una persona solo. Y ahorita llegaron dos. O sea que faltan dos personas que andan por aquí. La bestia. Ay, la bestia. Me gusta perro esto. Pero bueno, écheme la mano, amigos, a compartir, a dejar el like. Se está poniendo bastante interesante esta transmisión. Desde las brechas de acá, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Ayúdenme, suscríbanse al canal. Muchas gracias a la gente que me está apoyando con alguna donación. También se los agradezco mucho. Juntos con familia vamos a comprar mejor equipo para que ustedes puedan disfrutar las exploraciones, pues, con una mejor calidad, ¿no? Bueno, ahorita vamos a concentrarnos acá en seguir adelante este camino porque, vean, está bastante cerrado. Y aquí se puede esconder alguien a las orillas del camino. Y entonces, sí. Y hay dos personas, una de las que pasó ahorita. Mames, ¿qué es eso? Hay algo ahí medio raro que no lo había visto en algo amarillo. Una de las personas, familia, que se fue. Que pasó, perdón, traía la cara tapada, ¿no? Encapuchada. Hola. Buenas. Es como una lona, ya me acordé. Ya la había visto, pero no estaba ahí, estaba en otro lado. Miren esto. Buenas. Andar acá, amigos, en estos caminos, neta, créanme que no es fácil, ¿no? Aquí te puedes encontrar cualquier cosa. Y cualquier persona, buena, mala, de todo. Gente que aprovecha que está afuera, amigos, esto de la ciudad para venir a elaborar sustancias ilícitas. Te puedes encontrar hasta un caimán. En este río hay muchos caimanes aquí en Culiacán. Salen todos los días, familia, los reportajes de los caimanes aquí en la ciudad. Vean dónde estoy. Me preocupa mucho toparme con la gente que les digo que andaban ahí caminando. No quiero ninguna sorpresa. Ayer fue un día de locos, familia. La transmisión de ayer fue de locos. Neta, si no la vieron ayer, vean la extra repetición. Me anduvieron correteando tres patrullas, familia. Tres patrullas, ¿no? Ya sabrán cómo andaba. Ahorita no hay nada de policías. Ahorita es de la gente, ¿no? De la plebada, la que anda por acá. La que me debo de cuidar. Porque para acá, si no, policías no se meten. Vean los cuervos que están ahí. Hay dos cuervos negros ahí. Vean. Ahí están. Vean, hay muchas bajadas como esta, ¿no? Yo creo que para la gente que viene a pescar, se baja por aquí más fácil. Voy. Helicóptero. Helicóptero, ¿se escucha? Voy. Se escucha un helicóptero. Vamos a ver si se acerca. Es que últimamente, amigos, aquí en Culiacán han estado viendo muchos operativos, ¿no? La neta, saquean, buscan casas, de todo. Ahorita está bien fuerte la situación para acá. Hola. Oye. El detalle es que los pájaros vuelan entre los árboles, familia. Y hacen un montón de ruido. Y la neta, sí te asustan un poco. ¡Mijón! Ven aquí. Aquí es de los lugares donde pueden hacer la gente, amigos. Un tipo de laboratorio, cosas así. Que está en medio de toda la maleza, que no se ve nada para adentro. Moto. Que no se ve nada para el interior. Y pues está lejos de la gente, ¿ven? Donde volteas, ahorita hay maleza. Agua y todo ese tipo de cosas. ¡Buenas! ¡Viejón! Bienvenidos a todos los nuevos, familia. Muchas gracias. A la moderación también. Muchas gracias por andar al 100 ahí. Ya las ando viendo que andan bien activas. Muchas gracias. Vean, ahí hay calcetines. Allá abajo hay un par de calcetines. Calcetas, no sé cómo le digan ustedes. Pero se ven chiquitas, como de niño. Vengo sudando, pero feo. Y eso que hoy sí está corriendo viento. Se escuchó algo ahí abajo, como si viniera una serpiente o algo. Aquí vamos a encontrar también muchas serpientes. Acá adelante, amigos, hay un túnel. Hay un túnel de aquí, que te lleva a una de las casas estas grandotas. No sé cuál será de todas, pero hay un túnel ahí. Ya la otra vez lo encontré. Pero no puedo explorarlo porque está lleno de cosas, de maleza y cosas así. Pero ahorita se los voy a mostrar para que lo vean ustedes. Vean acá donde estaban. Ahí está la huerta de mi compa. Pero vean, ahí no hay nada. Voy a ver si no anda la gente por aquí. Porque no iban en el carro. Ellos iban aparte. Vean las casas que hay allá de lujo. También de esas casas, familia, puede mandar gente para acá. Que piensen que no sé, que queremos robar o algo. Y no mandan gente, ¿no? Pero bueno, voy a continuar. Acá adelante hay huellas de muchas motos también, como que vienen acá. Como si fuera un punto. Acá le llaman punto. Donde están checando todo. Las cosas de Culiacán, la policía. Todo ese tipo de cosas. Lo hacen desde estos lugares. ¡Buenas! Escuchen, escuchen. Oye, se escuchan voces para allá. A lo mejor son las personas que vimos. Lo que me preocupa, amigos, es que uno iba encapuchado. Uno de los dos iba encapuchado. De las personas que vimos, mira, la camioneta principal, la primera. Ya no me preocupo porque ya siento que ya se... Oye, 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 golpes. ¿Qué es eso? ¿Escucharon los golpes? ¿Se escucharon golpes? Oye. Golpes. Como si estuvieran talando un árbol o algo así. ¡Hola! ¡Uy! Los pájaros vuelan, amigos. Les digo que me asustan. ¡Uy! Escuchen por allá los golpes. Se escucha clarito. Vean, amigos. Aquí es donde les digo. Tienen esas subidas como de motos. Como si las motos subieran así a fuerzas para allá. El detalle es que para acá no hay nada. Vean. No hay absolutamente nada como para que las motos se metan para allá. A menos que haya algo escondido ahí que no se alcanza a ver a simple vista. Pues, ¿quién sabe, no? Pero se ve que se meten para allá y se ven las huellas bastante claras ahí. Voy a tener mucho cuidado. Si vengo preocupado, pues las personas que andan acá. Porque yo no sé quiénes sean, amigos. Está muy raro que andan encapuchados para acá. Allá se ve un bulto. Atrás del árbol, amigos, por arriba de la calle, se ve como un bulto grande. No sé si es alguna persona que anda allá. Pero bueno, vamos a tener cuidado. Ahí pónganme, amigos, en los comentarios si me escuchan bien. Vengo con el teléfono lo más pegado que puedo a la boca. No quiero hablar tan fuerte. Escucho motos. El detalle es que las motos sí pueden, amigos, entrar para acá fácilmente, no donde ando. Son motos todoterreno y vienen y me sacan en chinga. Ya ha pasado, ya ha pasado. Sacha, muchas gracias, Sacha. Muchas gracias por esa donación. Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias. La primera donación del día. Muchas gracias, Sacha. Y a toda la gente, amigos. Toda la gente, muchas gracias. No te había visto por acá. Bienvenida. Ok. Ando viendo, amigos. Por eso me quedé como un poquito quieto. Porque estoy viendo por dónde caminar. No sé si irme derecho hasta el río o irme derecho a la torre. Pero bueno, dependiendo cómo veamos adelante, vamos a ver si seguimos derecho o vamos hacia la torre. Porque, este. Uy, ay, ay, ay. A lo vista. Ahí está la gente, amigos. En la torre. En la parte de abajo de la torre, amigos, se alcanza a ver a alguien ahí. Aquí en la pura esquinita se ve a alguien ahí parado. Miren. ¿Lo alcanzan a ver? Parece que está alguien parado ahí. Su madre. Y aparte viene la yuga, vean. Se está nublando mucho. Y valió madre. Vale, ok, familia. Quiero encontrar el túnel, ma, que... Para mostrárselos a ustedes, pero no lo veo. Se me hace que estamos adelante. Pues bueno, familia. Me voy a arriesgar. Me voy a acercar un poquito más a donde están ellos. Y, este, pues... Dependiendo de cómo... No, de aquí ya no se ve. Cómo lo ve, amigos. Si veo peligroso el asunto. Porque, les digo, lo que me preocupa es que estaban... Uno de ellos traía capucha. Tenía el rostro tapado. Pues está muy raro, amigos. Ya como que cubrebocas. Ya no se usan tanto, ¿no? Tiene por acá con la capucha. Pero, pues bueno. Acá no te puedes confiar. Aquí si te confía, familia. Te pasa algo. Y ayer ustedes se dieron cuenta, la gente que vio la transmisión. Me confié dos segundos y casi me agarraba la patrulla. Oye. Aquí es donde está el hueco, según yo, familia. Se me hace que de aquel lado está el agujero que les comentaba. Sí, está de aquel lado. Pero bueno. Ya sabemos que hay alguien abajo de la torre. Así es que base a eso vamos a cuidar ese... Ese punto. Lo bueno que están muchos árboles frondosos aquí, como estos. Y que hacen que no me vean tan fácil de aquel lado, ¿no? Ya que salga de estos árboles, entonces sí voy a ver qué manera pasar desapercibido. El detalle de isquemius es que no me vean. Porque si te ven, entonces sí puede haber pedos. Y feos. Bien. Aquí está esta bajada, vean. Cómo está muy, muy grande. Muy notoria que la gente baja por aquí. Y acá están las caminadas, miren. Ahí se ven los... Digamos los... Caminos que la gente hace, ¿no? Cuando baja seguido. Vean, hay uno para allá. Voy a checar este porque la otra vez no lo chequé. ¡Hola! Llega directo al río. Hay como unos troncos ahí. Y está esa pequeña isla. Pero bueno, de aquí no se ve nada fuera de lo normal. Vamos a ir para acá donde les digo que está el túnel. Este túnel, amigos, que hemos visto que conecta a una de las casas que están allá. No sé cuál será, no porque son varias casas de lujo. Casas de tres, cuatro pisos. Bastante, bastante caras. Y este túnel conecta con eso, vean. Acá como que tienen un pequeño acampamento. No sé si pueden ver ustedes ahí como tenían una... Como una lona. Y aquel lado tienen como un, amigos, como si fuera una almohada, ¿no? Para recargar la cabeza y acostarse. Como que lo usaban de acampamento. Mucha gente me dijo en el video anterior, amigos, que descubrí este túnel. Que era porque aquí se quedaba gente como cuidar este lugar, ¿no? El túnel. Pero pues quién sabe, vean. Ahorita el túnel está como inaccesible. Ahí está, miren. Ahí se puede ver clarito, amigos. A lo mejor no se ve tanto por todas las ramas que hay. Pero está un túnel metido por aquí. Exactamente aquí, amigos, hacia abajo. Y este se va derechito por allá, amigos. Y llega a aquellas casas que están allá. Y la neta, aquí en Culiacampo no nos sorprende mucho. Porque, como saben, amigos. Aquí los túneles son bastante llamativos. Todo el mundo sabe, ¿no? Que los túneles, y vean. Ahí se ven los huecos entre todas las ramas. Se ve bien oscuro porque está el túnel. Y todo se va derechito hacia las casas de lujo que están aquel lado. Yo siento que si le llegan a caer acá, amigos, van a salir por acá. Y, pues, aquí se pierden entre la maleza. Que es lo que ha pasado muchas veces, ¿no? En estas partes de la ciudad. Pero, bueno, pues, yo nomás imagino que es así. No lo sé. Porque, bueno, allá están las casas. Son muchas, ¿no? Para saber cuál es, pues, a tu madre. A tu madre, ¿qué fue eso? ¿Escucharon? Como que aventaron una piedra. Pegó como en algo. Pegó en algo de aquel lado. Se escuchó clarito como si hubiera pegado en un bote o algo así. ¿Se lo escucharon, amigos? Pongan ahí, se lo escucharon porque se escuchó clarito. ¿Hola? ¡Sasomadre! ¿Qué pedo? ¿Me tirarían o se sugería algo, amigos? ¿Algún animal o algo? No veo a nadie, sinceramente no veo a nadie. Las personas que vi estaban acá en la torre. No, manche, mejor me voy a alejar un poco. Se escuchó un helicóptero a lo lejos también. Me voy a alejar un poquito de aquí porque no voy a hacer que sí me vienen a pegar una pedrada o algo. Y cuidarnos de la gente que ha estado acá en la torre. Esperemos que ya no estén. Pero, bueno, estos caminos, familia, bastante peligrosos. Muchas gracias a la gente que nos sigue ahí apoyando con la compartida, con el like. Muchas, muchas gracias. En Facebook dice, ¿Cómo te puedo ayudar? En Facebook, amigos, la compartida es la que nos ayuda mucho. La compartida nos ayuda mucho en Facebook y en YouTube, amigos, pues los likes. Así es que bien agradecido con la gente. Vean, amigos, se está nublando. El detalle es que nos va a agarrar la lluvia. Nos va a agarrar la lluvia. Lo cerré, hermano, el steam porque se trabó, pero ya lo puse en cuanto pude. Se trabó y tuve que volver a empezar. Pero, bueno, yo quería irme por aquí. Yo creo que estaba más seguro irme por acá, amigos, por la torre. Pero ahorita vi unas personas ahí que estaban recargadas de uno de los... De la base del lado derecho. Yo creo que voy a tener que echar gritos. Oye. Oye, vienes solo, dijo. Alguien habló. Dijo, hey, vienes solo. ¿Sí lo escucharon? La gente que trae audífuno lo tuvo que haber escuchado. Dijo, hey, y después dijo, vienes solo. Se escuchan golpes aquí, amigos, abajo. Hola. Hola, madre, amigos. No sé si puedo continuar o terminar la exploración. Acabo de grabar gente, amigos, que estaba armada allá atrás. Luego grabamos unos carros que andaban por acá. Allá viene otro carro. Les dije, les dije. Ven, ahí va. Mames, que nada. Oye, 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 ahí alguien me está hablando de aquel lado. Yo creo que se va a meter por aquí, amigos. Oye, como una motosierra. Ayúdenme a compartir, familia, porfa. Ayúdenme a compartir por si iba a pasar algo que me perdí aquí, grabado aquí. No lo veo. Yo pensé que sí iba a bajar, amigos, porque, vean, este es el único camino. Allá no hay camino, no hay nada. Es una camioneta roja. Oye, oye, oye. Se escucha ahí algo. Allá va, allá va. Ahí va, allá. Se está regresando. No, no, allá va de reversa, miren. Ahí es donde está la torre. Abajo de la torre. Abajo de la torre. Abajo de la torre está, amigos. Mira, mira, se bajó alguien. Se bajó alguien, amigos. Ahí alcanzan a ver cómo se mueve. Ahí está, amigos. Se paró la camioneta roja, se bajó alguien. Se ve que se mueve algo ahí entre las ramas. Voy a ver si me puedo acercar un poco más. Ven, ven, ven. Ahí va, ven, ven. Ven, ven. Está tirando algo, parece. Catumal, explotó algo, explotó algo. Se ve que está aventando cosas al suelo. Yo lo que vi no tiraba a sube a la familia. O otra cosa, ¿no? No puede saber uno. No puedo salir, no puedo acercarme porque no sé qué está tirando. Sé que está ahí, lo veo. Pero imagínense que está tirando algo ilegal y yo aquí grabándolo, amigos, y que me acerque. Ahí se ve que se mueve, miren. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ayúdame a compartir, familia, por si llega a pasar algo, porfa. Oye. Escucha. El detalle es que no puedo poner las cámaras para allá. Oye, bebé. Móvete, hay que mover de aquí. Móvete, hay que mover de aquí, amigos. Voy un poquito más para allá, para adelante. Y ya, a ver si ponemos una mejor toma porque yo, la neta, no creo que sea nada malo. Bueno, sí es malo, ¿no? Que tire basura, pero algo peor, así como tirar a una persona o algo así, pues no creo. ¿Qué es eso? Acá también se escuchan ruidos. Se escucha como que algo explota este lado. ¿Qué es eso? Bueno, nos vamos a arriesgar un poco, vamos a caminar un poco más. Muchas gracias a la moderación, muchas gracias a mi moderación que me han echado la mano. Vengo un poquito asustado, vengo un poquito me he sacado de onda. No despego los ojos de aquel lado, porque ahí está la camina también en justo. Ahí está. Oye, oye. Escucha. Quiero ver qué es lo que está tirando. Pero el detalle es que no sé si me puedo acercar un poco más. La familia, écheme la mano con los likes. Tenemos 200 likes. Ojalá podamos llegar a los 300 si se puede. Écheme la mano, son gratis. Ahí está, mira. Ahí está, se ve la figura de alguien. Ahí está, mira. Lo ven como se está moviéndose ahí, entre el carro. Ahí en el puro medio. Mira, ahí está, miren. Yo creo que está tirando algo, miren, porque se ve como que trae una pala o algo así. Ahí está, miren, ahí está. Es una persona nada más. Se bajó. Yo creo que ya se va. Sí, ya se va, ya se va, ya se va, ya lo aprendió. Uy, no quiere aprender. Allá va, allá va. Sí, aquí me va a ver porque está abierto, miren. Ahí pasó. Una camioneta blanca, amigos, como cabina y media. Ya se está nublando mucho. Y se está obscureciendo, familia. Y todavía tengo que caminar un montón para atrás. Voy a esperar que se aleje un poco para salir. Allá va. Ah, su madre, amigos. Cosas que pasan en las brechas de Juliacán, familia. Yo por un momento me asusté porque dije, a la chingada, la mujer viene a tirar una persona o algo. Que es muy normal, amigos, que aquí te encuentres personas. O sea, es lo que ves tú aquí en las noticias de la ciudad, familia. Estos lugares son los que salen, ¿no? Que tiran a alguien allá. O encontraron a alguien. Las usamientos normalmente encuentran, familia. Después de tanto tiempo ahí. Encuentran ese tipo de cosas. Voy a ver aquí. Me voy a subir a nuestras montañitas. Voy a ver para allá. Si no se ve nada extraño. Me voy a mover por acá. Ah, el detalle de la gente que estaba ahí. Y vean, amigos. Se está poniendo bastante oscuro el cielo ya. Voy a ver qué fue lo que dejó. Pero quiero asomarme para este lado a ver si se ve algo fuera de lo normal. Se ve todo normal para allá. Voy a hacerlo. Voy por aquí, por estos caminos. Vean cómo se está poniendo el cielo, amigos. Bastante bonito. Aquí debo tener mucho... ¡Hola! Hay ruido. ¡Hijón! Anda alguien ahí. Se quedó alguien ahí, yo creo. Se escuchó como si se hubiera derrumbado la tierra o algo así. Como un azulejo. Y ahí están las personas. A lo mejor ahí están todavía. Pero bueno, ya grité. El detalle es que ya grité. Obviamente me escucharon. ¡Hijón! ¿Cómo anda? Ay, se oscureció de una. Se bajó la luz de una, amigos. ¡Hola! ¿Qué fue eso? Los pájaros. Aquí me preocupa porque hay muchos clavos. Por eso no me gusta venirme por esta zona. Y los tenis que traigo, amigos, son bien delgaditos. Nos sirven para andar acá. ¡Hola! Muchas gracias por las estrellitas. Muchas gracias, familia. ¡Uy! Se ve un relámpago. Se ve un relámpagazo para allá. ¡Hola! Vean, allá están las casas. Más casas de lujo. Pero aquí ya están mucho más impresionantes, familia. Son mansiones esas. De ocho, nueve cuartos, nueve habitaciones. ¡Hola! Ahorita está la persona aquí parada. No sé si recuerdan. Exactamente en aquel pilar que está atrás. Ahí donde estaba de pie alguien. ¡Viejón! Que tiró. ¡Oh! Allá viene gente, miren, amigos. ¿Lo ven? Allá al fondo. Mira, agarró algo del suelo. Son las mismas dos personas, familia Vale, madre, familia Son las mismas dos personas de hace rato, estoy seguro Me acuerdo porque no andaba vestida de negro Ahí van para aquel lado, mire Qué pedo, vean amigos, qué bonito se ve el cielo Aquí hay huellas de motocicleta, vienen por todos lados Aquí las motocicletas de los punteros vienen a echarse vueltas policíacas y todo Vean 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 una avioneta A la madre Yo creo amigos, porque a lo que recuerdo Ahí la bajada donde van ellos, hacia allá Y después está hacia acá Yo creo que van a agarrar el camino para acá Donde estoy yo Así es que eso sí me da un poquito de temor No creo que vayan aquí amigos, porque me van a agarrar acá Son dos personas Uno anda encapuchado Allá viene, y cómo no, les dije Miren, les dije que venían para acá Miren, allá van Miren Vienen para acá los dos Allá vienen Y ahora qué hacemos Y ahora qué hacemos Vamos a tener que salir Salir de aquí Porque vienen para acá Allá se ve Culiacán, miren A lo lejos se ve Culiacán Lo que te dice es que se están doblando Pero muy, muy rápido Vean esta postal amigos Tómenle captura Porque se ve muy, muy bonito el cielo Vámonos, vámonos, vámonos aquí El detrás es que Ni me di chance A ver amigos Qué es lo que estaba tirado acá Qué es lo que vinieron a dejar La neta ando bien sacado de onda Me preocupo amigos Volverme a topar con la gente Para la gente que va entrando Que no sabe Allá justamente amigos Bajo el puente Cuando iba entrando Se me trabó la transmisión Pero Antes de eso Había unas personas, familia ahí Con Con armas Y las alcancé a grabar Me tuve que esconder Para que pasara No para que se fuera En eso se cortó la transmisión Pero bueno Volvemos a empezar Pero esa es la transmisión Que se acaba de cortar amigos Hace ratito No hay nada amigos Que yo vea Como que hayan tirado acá Así como reciente Yo creo que fue este Miren como pasto Porque yo miraba Que aventaba algo Yo creo que es esto Miren como pasto Oye A su madre Vienen Aquí vienen atrás A mí Ya Como que le corrieron Voy a voltear la cámara Amigos Para que vean ustedes La parte de atrás Porque ya no deben De tardar ahí Deben de salir ahí Ahí disculpen Mi pelo Pero Deben de salir Ruita ahí atrás Me voy a tratar De alejar un poco más Porque La neta No quiero problema Yo sabía que faltaban dos Y les dije Pasó la camioneta Pero yo vi dos Que entraron para allá Y son ellos Que vienen Porque yo me acuerdo Que andaban de negro Y los dos Son los vestidos de negro Ahorita son amigos Que las 7.20 De la noche Ahora local Y ya se está oscureciendo Como para que ande alguien Para que ande Alguien acá De este lado amigos Está muy raro Yo porque ando transmitiendo ¿No? Pero Otra gente No sé Ya no deben de tardar En salir Así es que Vamos a caminarle Y ahorita vemos Qué onda Pero si está ahí Cabrón Me preocupa también Allá bajo el puente Toparme con la gente Que estaba ahí Hace rato Está a punto De caer un aguacero Vengo volteándose atrás Familia Porque me preocupa Se me hace raro Pónganle ustedes Familia Que vengan No sé Que andan explorando Como yo Pero sin grabar Porque no trae nada En las manos El detalle Es que Porque anda uno Encapuchado Uno trae una capucha Y está raro Pues Ahorita ya Por ejemplo Si fuera Por lo del virus Que hubo Pues A lo mejor Pero ya estamos Bastante Este Lejos De esa época Del covicho Y ahorita ya está Más tranquilo El asunto Se escuchan hablar Hijos de su madre Los escucho hablar Pero no los veo Hola Yo creo que están corriendo Amigos Porque si venían Muy lejos Y los escucho hablar Se los juro Se los juro Que los escucho hablar No los veo aquí A lo mejor Vienen por acá Por abajo A lo mejor Vienen por ahí Por abajo No lo sé Pero bueno Y si traen algo Con que defenderse Amigos Yo no traigo nada Lo único que traigo Amigos Que puedo aventarles Es la lámpara de mano Y a uno De pareja Si lo escalabro Pero si ellos Están algo más fuerte Pues mi modo Me fui en el viaje Pero bueno Voy a tratar De apurarme Ya se está Oscureciendo mucho Y no quiero Prender la luz Si prendo la lámpara De mano ahorita Pues voy a ser Más visible Voy a hacer Amigos Que me vean Más fácil Desde donde están ellos Y vean El túnel Amigos Recuerden que está aquí El que les grabé Ahorita un túnel Que sale al río Está aquí adelante Y vean Las casas Que están acá Son mansiones Son mansiones Bastante Bastante grandes Bastante caras Que la neta Cualquier persona No podría tener Una casa así No ocupas tener Muchísimo dinero Casas de tres Aquellas de cuatro pisos Muy muy grandes Y en este terreno Amigos Vale mucho A su madre Familia No los veo Ni por allá Por abajo Ni por acá Por acá arriba Eso me preocupa más Familia Prefiero estarlos viendo Pero ya sabes Donde están Si están cerca Si están lejos Y este No los veo Para nada No sé dónde están Escucho Como que hablaran Pero no los veo Y eso me desespera Este Me gusta familia Como traer el control Siempre No la situación Estarlos viendo Como tantear Amigos El terreno Ver qué tan lejos Están Qué tan cerca Para si en un grado Caso llega a pasar algo Saber cómo Cómo reaccionar Tener más tiempo Entonces Que no se ve nada Ni para atrás Ni por allá Por el camino De abajo Para gente Que no sabe Que es nuevo En el canal Amigos Nosotros transmitimos En vivo Todos los días De lunes A lunes Desde brechas Así como esta Acá de la ciudad Culiacán Le dan un plus Diferente Hacer las transmisiones Acá Porque como saben Culiacán Amigos Es una zona Pues digamos Peligrosa Muchas veces Y más en este tipo De brechas Que en estas brechas Donde encuentran la gente Amigos Lamentablemente Vienen Las dejan acá Son las brechas Que todos los días Familia Salen las noticias Son las brechas Que son Famosas Tristemente En ese sentido De que Dejan a gente Tirada O Que son Caminos Para la gente Que se dedica A hacer cosas turbias Anda por aquí Porque como bien Ustedes No se ve Ninguna patrulla No hay ley Aquí No hay nada Familia Por eso Estas transmisiones Familias Tienen este toque De adrenalina Ese toque De peligro Porque puede pasar Todo En un segundo Puede cambiar todo Iba iniciando Amigos La transmisión pasada Y allá vimos Una camioneta Justo bajo el puente Hace una hora Yo creo Amigos Solo mucho Estaban con dos personas Y traían Armas largas Las alcancé A grabar Pero decidí Irme por abajo Para que ellos No me vieran Y esperé Como unos 10 minutos Y se fueron Estaban sacando Algo debajo Del puente Que se Hola Este me chiflaron Me chiflaron Se los juro Que chiflaron De allá atrás Pero vean No se ve nada No se ve nada Saludos Marcela Muchas gracias Por esas estrellitas Marcela Muchas gracias A toda la gente Que me apoya Con alguna donación También Se los agradezco Mucho Ahorita estamos Amigos Comprando mejor equipo Porque pues Lo que traemos La mayoría Es prestado Y la neta Bien agradecido Con la gente Que me hace el favor De prestarlo Pero bueno Estamos dándole Amigos Con lo que hay Si Dios quiere Más adelante Pues se mejora La calidad En todo Estabilizadores Teléfonos Micrófonos Y todo Es la intención Bien amigos No se ve nada Que creen ustedes Que haya pasado Con esos muchachos Eran dos Adán Saluditos Mercedes Saludos Si ya voy para afuera Mercedes Pero Me preocupa amigos Porque si se fueron Corriendo por acá Por abajo Yo no los voy a ver Me van a salir allá Eso es lo que me preocupa Amigos No crean que es otra cosa Me preocupa Que vayan a salirme Acá adelante Porque como saben Oye Hola Hola Es como un ruido raro Yo creo que me van a caer Por acá Voy a agarrar Voy a agarrar la lámpara Y la voy a sacar Amigos Porque De perder Le aviento con ella Y me salgo Y me he hecho correr El peor es que no veo nada Amigos Yo pura maleza Y como ya está oscuro Porque vean Aún no se ve nada Allá atrás Ellos vienen por acá Por abajo Y vienen hablando Porque los escucho Así es que Vamos a estar bien alertas Y ahí aquí se alcanza A ver un poquito el camino De este lado no se ven Así es que si vienen Vienen por aquí Por este sector Ahí están todos los árboles A su madre familia Es una adrenalina Que Te sientes como Se te activa amigos Un instinto Como de supervivencia Como que todos Tus sentidos Se ponen bien alerta Y por eso Uno se tensa Yo llego muy cansado ¿No? De la casa Después de las transmisiones Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Abajo Porque vi un flashazo Vi un flashazo Como de un teléfono Correale Correale Oye Oye ¿Escucharon? A la madre Se vienen corriendo Porque les llevaba Un chingo de ventaja Y ustedes vieron Que no me paré Patrulla 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 Valió Madres Bien Diosito santo Que no haya pasado nada Amigos Culiacana Está bien bravo Ahorita Vean Son tres patrullas Cuatro Dios quiere que no haya pasado nada Les digo Llego bastante cansado Amigos A casa Que es su casa Por la tensión No es el momento Siento como si hubiera Corrido un maratón Todos los días Aquí amigos Fue donde vimos La camioneta Incluso Nomás de mi chico Se ve para allá Porque No voy a decir Que vengan aquí Y yo ni cuenta No No se ven Yo creo que se quedaron ahí Amigo Lo más seguro Que están esperando Que me vaya ¿Me entienden? Porque ellos Ya si ven que te vas Amigos Te dejan en paz Ya si ven que te quedas Mucho tiempo Entonces si vienen Y te sacan Porque estoy seguro Que esa gente Que está ahí Amigos Los muchachos Andan cuidando el terreno Por acá Algo deben de tener Amigos Allá donde fuimos Recuerden que está el arroyo Y yo caminé mucho más Para allá Que era mi intención Ir hoy Lamentablemente Pues las circunstancias No nos dejaron ir para allá Pero Algo deben de tener para allá Por eso Andan cuidando ellos Por acá amigos Ya que ven Incluso aquí dejaron Las aguas Miren las personas Que les digo Que yo vi acá en la camioneta Ahí dejaron un par de botellas De agua Y aquí estaban bajando Y subiendo cosas Que no sé que sería No quise averiguar Estaba justamente aquí Parada la camioneta Y yo Lo vi desde aquel lado Amigos Vean aquí estamos Abajo del puente Vamos a ver Aquí no hay a nadie Aquí ya lo voy a prender Ni modo Hola Viejo Huele a pintura Huele feo Huele como a resistol O a pintura Algo así Viejo ¿Qué huele? Viejo No la gente amigos Esa gente No sé qué está haciendo La neta Pero ven Aquí bajo los puentes Está bien tétrico también Aquí vamos a encontrar Mucha gente amigos En estado de indigencia Que viene en el tren Y aquí se refugia Porque traen ese sueño Americano Quieren ir a Estados Unidos Y como por aquí Se pasa bien cerca El tren Se quedan aquí Unos días Bajo el puente Y empiezan a pedir dinero Amigos A pedir ayuda En los semáforos ¿Hola? No ¿Ustedes qué creen amigos? Yo creo que los morros Estaban viendo Me venían siguiendo No vas a ver si me iba Si me quedo más tiempo Siento yo amigos Me pueden llegar A sacar Por la buena O por la mala Pero ven Ya está muy oscuro Este Ya Es un poquito complicado Porque no traigo La lámpara adecuada Como les digo Cuando pueda adquirir Familia La lámpara adecuada Por eso Todas las donaciones Que me están ustedes Haciendo el favor Amigos De regalarme Este Voy a Estoy orando Para comprarme Una lámpara adecuada Para cuando se me haga tarde Como ahorita amigos Que ustedes vean Clarito No quiero transmitir Más noche Más tardar a las 8 Terminar la transmisión Y este Pero como ahorita Que ustedes puedan ver Bien Porque A mucha gente Le gusta un poquito Más tarde Pero Como saben amigos Se los voy a transmitir A las 8 en adelante Y no quiero Entorpecer ahí Con las transmisiones De él Así es que Hasta Hasta las 8 Pero nos queda Todavía media hora Amigos Ahorita nos queda Media hora De transmisión más Si te queda Una lámpara adecuada El detalle es que No la tengo Y pues por ese motivo Tengo que Cortar la transmisión Como a esta hora Porque esta lámpara Que traigo amigos No se da basto Es una lámpara pequeña Vean Si él usa un poquito Pero No es gran cosa Como para transmitir A gusto amigos Muchas gracias Rita Rivas Silva perdón Muchas gracias Por esas estrellitas Muchas gracias A todos Me voy a sentar aquí Porque me siento Un poquito mal Como que se me bajó La presión No sé Yo veo que ya me dejaron En paz Ya no viene Pero me pongo Como un mareo Familia Pues muchas gracias Pues muchas gracias amigos No estoy esperando Que se me baje Un poquito el mareo Muchas gracias A la gente Que se suscribió Que dejó su like Familia Se los agradezco mucho Estamos con 357 likes En youtube Ojalá nos puedan ayudar Amigos La meta Llegar a los 500 Hoy hubo como 2000 y feria Personas conectadas A lo que alcancé A ver en youtube Bien agradecidos Tristemente amigos Se cortó la transmisión Al principio Por eso ya Este Mucha gente se fue Ya teníamos como Más de 2500 personas Cuando se cortó Pero bueno Ni modo No son cosas que pasan A veces fallan Los teléfonos Y hoy fallaron Bien agradecido Con todo familia Cuídense mucho Este Ahorita estoy bien Ya de aquí Está muy cerca el auto Me voy derechito Y de aquí puedo ver Si viene la gente Lo bueno que me senté aquí Me pegó un mareo Medio feo Yo creo que El cansancio De que saben ustedes Que ando un poquito enfermo Este Pero bueno Muchas gracias A la gente de nuevo Que estuvo aquí amigos Que vio la transmisión Que dejó su like Que me ayudó a compartir Se los agradezco mucho A la gente también Que me ayudó Con alguna donación Bien agradecido familia Todo eso se va a juntar Para Este Comprar mejor equipo Mejores estabilizadores Y todo lo que ustedes Se merecen amigos Para que vean la transmisión Este Mucho más clara Y nítida Con una mejor luz también Cuídense mucho familia Muchas gracias Nos vemos mañana Si Dios quiere En punto a las 6 de la tarde Con otra transmisión más Recuerden que los quiero mucho Y que yo soy el primo Julián Y que juntos estaremos Recorriendo muchísimas aventuras Y bueno A lo que te truque Chencha familia Nos vemos mañana